El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde van a tener artículos resumidos, la guía laboral, el blog de intercambio gerencial y muchísimas otras cosas para la productividad personal. Hoy vamos a conversar sobre el aprendizaje organizacional. Alejandro Nieves les va a hablar sobre este tema. Es necesario responder a los nuevos retos, oportunidades, crisis y amenazas del mundo de alta complejidad y rápido cambio a que nos enfrentamos. Y si nuestras organizaciones no son capaces de responder a dicho reto a la velocidad del cambio, significará una desventaja que se irá acumulando hasta dejar a nuestras organizaciones exhaustas y fuera del camino. Nuevos ciclos de aprendizaje más cortos requieren de la adquisición continua de nuevos conocimientos y habilidades, durante o después de un cambio en las condiciones de mercado. Y si bien una organización puede resultar bien competente en la actualidad, tal situación no es un buen predictor de que así seguirá siendo en el futuro. Recuerda, la gerencia es para todos. Síguenos a través de arroba gerenciatodos y visita nuestra página web gerenciaparatodos.com Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.com ¡Gracias!